Hasta las ocho y media, ¿vale? Ok Sí Está creciendo mi influencia Con respecto a los de los dos Parece que por fin pille como va esto Vale Bueno, aquí tengo que priorizar un poco Tú tienes templo, así que vas a hacer esto primero ¿Quién más tiene templo? Tú tienes templo Hacer esto Vale Y un templo ahí, un templo ahí Tú tenías templo ¿Ya lo tenías hecho? Pues que no puedes hacer Vale Pues... Así sin más Terminaste eso, pero como hay buen rollo con estos A ver si podemos hacer esto otro No, no, no No, no, no No me gusta No me gusta No No, no, no No, no Ah, vale. ¿Qué me atacas? ¿Cómo? ¿Los piratas? ¿Los piratas? ¿Están atacándome en mi sistema natal? ¿De verdad? What? Bueno, les he vencido, pero... ¿Cómo? ¿Los dejaste a tu lado sin hacerles nada? Ah, no, 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 no. No es mi sistema natal, no es mi sistema natal. Es lónica. Pero... lónica. O sea, les atacan a ellos y también me atacan a mí. Al mismo tiempo. Aunque está escondido, qué cosa más rara. Ya veo. Qué raro, ¿no? Qué raro, chaval. Me están jodiendo Regulus. A base de la influencia de ellos. Lol. Les voy a dar cuatro turnos. Y como después de cuatro turnos siga en su radio de influencia y me sigan dando por culo... Les ataco. No tengo ninguna ley para protegerme de esas mierdas, ¿no? No. Vale. No. No, no. 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 No, no. No. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 El turno que viene ganamos la misión de refutar a los partidos por cierto ¡Ah, qué hice! ... Logro desbloqueado Me imagino que te faltará el de la otra banda Me faltarán todos, ¿por qué? ¿yo que acabe una partida? Ah, disfruta de la cinemática, por cierto La que te venga a poner cuando aceptes la historia de haber completado lo de los perdidos Ah, ahora sí A ver Esto es victoria Esto es justicia Bueno, nos dan omnipotencia, más 20% de producción de todo en los sistemas Se sacrifica el de la academia Sí Dominio, para resucitar a los perdidos Más cuatro niveles a todos los héroes Y a mayores, más capacidad de personal en las naves Y ahora que están resucitados, ¿qué hacen? Pues, efectos galácticos Solo podemos reclutar héroes nosotros Ellos no Eh, tú tienes omnipotencia, además Sí Y más uno de Dust por nave que orbite alrededor de los calamitas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos, 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 vamos Vale, vuelta entonces a las cositas del palacio. Vale, eso que va a ser, va a ser. Vale, vamos a ver, aquí, Kran, queríamos crear un santuario en Kran, y hacer que Kran reciba ahora, una población, por otro lado, Horoliniu, bien. Ya tengo uno de población ahí. No, 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 no. No, no, no. Vale. Y ahora tengo lo de los sistemas, entonces aquí lo asignamos a este. ¡Euphoria! Bueno. Debería empezar a generar ahora influencia a saco. Vale, este lo tengo que poner. Aquí. Aquí. Vale. Vale. Es que el... El ameba creo que era. Me pilló una habilidad de último nivel que es, si lo asignas en un sistema se pone 100% Euphoria. Punto. Sin más. Vale. Sabana, 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 y un Atonomitar. Ok. Entonces, Monzónico, Monzónico, Monzónico. Y Regulus. Tenemos... Estepa, 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 estepa. Monzónico. ¡Ah! Bueno, creo que la necesito para que la haga boxca. Vale. Pues solo con ese tenemos que haber ganado bastante. Ah, pues no. Los Reborns se nos van, eh. Se nos van. ¿La publicación? Si, si. Se nos están bien. Deja, deja, deja. Deja, deja. Deja, deja. ¿Qué pasa? Si no, yo les van a ganar ya. Yo los tengo controlados. Les puedo obligar a firmar la paz cuando quieran. En cualquier momento, o sea que. Vale, vale. Pfff, pereza. Vale, era pereza hasta que me daquen ellos. En ese caso deja de ser pereza. Y empieza a ser tocar los huevos. Uy, derrota grave. Vale. Irán. Bueno. aquí puede ¿Qué pasa con el costo? Ah, vale, no me acuerdo nada Vale, 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 vale Toma, sigo creando cosa mala Y... De esto sigo creando demasiado poco Joder ¿Qué pasó? Nada, que me están jodiendo A base de bien Los hackeos Y está siendo un poco horrible Ya te dije que no te lo iban a poner tan fácil Voy a agregar que hacer Un poco de... Voy a tener que hacer un poco de malabares Básicamente Voy a tener que hacer Un hackeo muy largo Para que sea más difícil llegar Suele pasar Ven que cornazos Uff, ven que cornazos Pero bueno A ver si los puedo bajar No, no Sin duda No es agradable No, no Sin duda No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Quieres hacer el cuadrín? Sí. Déjalo saber qué va a hacer. ¿Quieres hacer el cuadrín? El Imperio no va a tolerar esto. 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 Claro que sí. Conquista. ¿Qué es Conquista? Conseguir muchos planetas. Conseguir muchos planetas, seguramente. Seguimos a la Ploma. El Imperio no va a tolerar esto. ¡Suscríbete! 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 Igual esto es una locura, pues voy a entrarlo Venga Voy a... ¿Vas a...? Espera, ahora te digo ¡Ajá! Ya no me están conquistando ellos a mí, sino yo a ellos ¡Ajá! Vale, vale, vale ¡Uy, qué bien! Los Reformed no están pegando a... A los Imperiales Bien y mal, pero bueno Que se debiliten entre ellos mientras arrancamos todo esto es bien Un poco así Claro Pero me da miedo también azar No, no sé, no sé qué hacer Cuando venga a Yers me lo planteo Un poco así Y... Un poco así Y... Un poco así Gracias. Bueno, acá a ver qué pasa, si va bien, pues igual, si no, pues qué pasa. ¿Y esto no debería tardar? Veamos ahora. Vale, 6 cómodos. Voy a hacer capaz. A ver, vale, es que no me pasa nada, no hay problema. Vale. 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 Esto... Se lo jodido, ¿no? No se si explicaba ya más estas cosas. 84... A ver si puedo comprar más. Joder, ¿cuál está el cuadril, chaval? No tengo el problema de que genero muy poca variedad de de productos de lujo. Y eso me frena bastante el desarrollo. Los héroes del nivel 14 superior y los tengo ya. ¡Ah! Esta está... Vale. ¿Y dónde lo tenéis sin nada? Aquí. Vale. O sea que aquí tengo que hacer cosas sí o sí. No, poco a poco. ¿Lol? ¿Puedo comprar un sistema de la academia para dárselo a la academia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, no! No lo hizo correctamente. No lo hizo correctamente. ... No lo hiciste. Vale... ... Bueno, pues pillé un sistema que no quería coger. Ya sabes... No hayal. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hacía? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy haciendo unos ajustes así que espera un poco. Ya tengo sanador pacifista por cierto. Gracias. 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 Ya sé cómo va. Ya sé cómo va. Ah espera. Para Dalist también. ¿Cómo? Cómo va? Una vez están dentro de mi área de influencia se lo puedo dar a la academia y como tengo una ley por ser religioso que me permite conversión gratuita. Conversión gratuita? Sí. Hay una ley que se llama ley de paz y oración que es más 30% de tasa de conversión por influencia y a mayores. El coste por conversión se vuelve cero. Entonces, según entran en mi radio Uh, y el subidón El subidón Me dieron bastantes reliquias Por hacer eso Voy a cerrar este turno Y ya está, todo el bóculo Vale En el turno 120 lo dejamos Vale Vale, espera No, 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 que dices, que hay que esperar a que la baliza se cargue Espera a que Esto no lo sabía yo ¿Qué pasó? Hay que esperar 7 turnos porque si no Me mata toda la población Bueno, pues adelante Nada, hay que esperar un poco Pero bueno, ya he hecho lo que me interesaba a mi sobre todo Que era tener ahí algo Ahora Voy a ver que puedo hacer Para irme acercando Me da igual que tengo una especie de utilizar Prefiero usar Me da igual que las estrellas de ataque Me quedé de último En serio En lo de la academia Me sorprendió, simplemente Vale Voy a empezar a expandirme hacia la zona de los gifón Y al carallo Vale Vale Y aquí Me pedía Dos tecnologías más De esto 120 ¿Cuántos obeliscos necesitábamos? Cuatro, ¿no? Cuatro Creo que cuatro Tengo uno Tengo tres Y esto Ah, pues todo ¿Qué hacía ahí escondido? Sí, sí Y me mató dos pájaros de un tiro Vale Lo que sí voy a hacer Isel En vez de pasárselo a la academia Me lo voy a quedar Lo cual quiere decir Que voy a tener que estar varios turnos Aguantándolo Y a lo mejor Los Riffborns se ponen Parrucos No se puede tener todo Nada Nada Unas Misiones Que me están dando un poco retorcidos De repente estamos cerca de Pillar todas las Victorias, ¿o qué? Eso es una mierda Porque solo llevamos un obelisco Es el primer aviso Pero bueno La cosa va pintando bien Oh, si tenía dos aquí ya Con los oídos Eso debo Vale Eso Hablaller Como se ha hecho Un poco Lo que Dust Me ha hecho Lo que lys ¿Quieres? ¿Qué pasa en quieras? ¡Ah! ¿No lo voy? ¿Tú lo haces? 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 Vale ¿Cuál es la victoria de economía? Amasar chorrocientos de dust generados en el total de la partida A ver 945.000 ¿Qué dices? Pero si queda un montón ¿Verdad? Y dice que estamos a punto De hecho nos pone que estamos de primeros en todo Debe ser porque nos están sumando Claro, nos están sumando los puntos entre los dos Tenemos la suerte De que las dos máquinas tochas no están aliadas Y entonces nos suman Por eso estamos por encima de ellos Niña truco Pues así sí que ganamos Sí, sí Así sí, efectivamente Que burrada la ley final de los orígenes Por cierto Por cierto, ¿cómo andas de cuadrilles? Cero, cero Ni siquiera tengo las tecnologías para sacarlo Aparte de que no tengo sistemas que los tengan No tengo la tecnología ¿Y de antimateria? Claro, eso lo tengo De hecho ando vendiendo cada cierto tiempo al mercado Porque no se van a meterla Pues la me la vi O intercambiar por algo Porque me hace mucha falta para hacer otro obelisco ¿Cuánto te falta? A ver, ahora mismo Yo genero 2,8 Yo genero 22 Vale Y tengo 500 Dame 90 Pensé que me ibas a pedir más O sea, tú, eso es para uno obelisco Si quieres irme dando Cada obelisco me cuesta 120 120 Cada obelisco Vale 3 O sea, yo creo que un mes 300 Por ejemplo, llega En principio Porque hasta que vuelva a construir el fetal Además estoy a cuestas con el cuadrilles Que solo estoy generando 7 Bueno, casi 2 A ver A ver A ver qué te parece esto Tengo que buscar esta fuente de cuadrilles Le estoy empezando a ganar presión a todos además Normal Buah, qué maravilla Así da gusto Pues me acabas de arreglar bastante la vida Ah, qué maravilla Lo que me diste me permite subir a nivel 3 Los sitios clave que tengo Y como eso genero más influencia Yo genero 5,2 De esos O sea, que... Yo genero pero no suficiente para lo que gasto Ah, ya Es razonable Pues ahora A esperar a que me den Son 7 O sea 50 3 turnos Más o menos Para poder hacer otro obelisco Más lo que he compre yo en el mercado O sea, menos todavía Aunque está en el mercado carísimo Carísimo Hombre Sigan los piratas atacando un planeta ahí Y Lorica y yo ahí Aguantándoles O sea Ya estamos muertos Estamos aquí Ya empiezan a protestar Los Riffborn ¿De qué? Es maravilloso De que Les estoy convirtiendo en los sistemas Ah, ya Típico Montón, montón, montón Pasamos a bosque 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 Vale, si quieres no puedo hacer Puedo hacer el obelisco Vale Bien, bien, bien Es cámara, chico Es cámara De una forma u otra De una forma u otra Taz Y me da cuatro reliquias Hasta el 521, porfa El turno, digo Vale Casi lo dejo todo felicitado ¿Qué ha pasado? Le di a darle algo a la academia Pero no se lo quedó Pero no se lo quedó Qué raro Qué raro Pero bueno, las reliquias me las dio igual Así que Lo firma Lo firma Lo firma ¿Por qué te metes aquí? No lo tengo claro Pero... No No, por ahí no Por ahí no Me había olvidado Me había olvidado Que tenía la... Ah, sí, sí La flota de la academia Está muy bien Está muy bien Está un turno especial Que además es una bastada la flota de la academia Muy bestia Muy bestia Cuanto poder tiene esta Tiene 20.700 de poder La flota ¿Sabes? No está mal Ahí está Ahí es puto na La flota Ay, ahora, qué pasaría si la quiero... Nada, creo que aguantar a mi boca Oh no, ¿estás? Bien, 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 ¿qué toca? Vale, entonces empezar eso y luego un económico Vale, ¿y esto ya es mío, no? Sí Resulta que no lo queré ¿Qué ha pasado? De sincronización Qué buen momento A ver, que salgo de la partida entonces ¿No haces salir? No, es que me ha sacado solo Ah, te saco Vale ¿Estás dentro ya? Sí, sí Bueno Había tardado, ¿eh? Solo le pasó una vez Es un buen ratio Hoy sí Me refiero a esta y la que nos dio Ah, sí, correcto Y teniendo en cuenta que ahora te puedes Resincronizar No como pasaba en el 1 Que era un punto de infierno ¿Qué? ¿Para haber manqueado como manqueamos? Ya me parte la hostia esto A mí lo que... Si ganamos Me voy a hacer que ir muy... Muy sucio Por la alianza Tuvimos que aliarnos porque si no No... Cambiamos mierda Sí, sí, claramente Otra batalla de terrestre, sí Qué buena batalla de nivel 21 ¿Cómo se hace? Vale, ya puedo hacer el obelisco A cinco tronos para que el obelisco se listo No es mucho Me he puesto el hackeo El hackeo El hackeo Quieres, el link Ah, eso que bien Y... Decías hasta el 21, ¿no? Sí, porque tú no querías que acabó una cosa Y... O sea, cuando pasemos O sea... O sea... O sea... O sea... No importa que yo ya... Estoy utilizando... O sea... La Iglesia está feliz de saludarte Te invitamos a saludar Siempre estamos felices de discutir las cosas Estos propósitos Estos propósitos... Estos propósitos... Una de estas que necesitas llegar a... Al máximo nivel de dos No sé qué, ¿sabes? Y me va a dar... Y quiero comprobar si... Si va bien Si funciona bien Si me lo dan automáticamente Tengo que... Tengo que aprender... Tengo que aprender uno Pero es mucho... Lo que cuesta... O sea... O sea... O sea... Se han metido los industrialistas... Madre mía... Guaaaa... La ley final de los pacifistas... Qué lucro... ¿Qué haces? O sea... Yo... Seguro que la tengo... Pero... Pues... Tardas en usarla, ¿eh? Eh... Tardo... Porque... Tengo muchas cosas que me consumen... Cosas... Vamos a ganar por puntuación... Tal cual... A ver... Vamos a ver la última ley de los... ¿Cuál? ¿La ley de comercio? La ley de comercio, sí Ah, ya... La tuve... Pero... Es que me cuesta un huevo... Me enterra... Pues... Burrada... Bueno, ahora... Ahora puedo... Ahora puedo permitírmela realmente... Así que lo voy a poner... Burrada total... Si, lo es... Diez turnos para conseguir esta mierda... Bueno... Bueno... Yo creo que la partida corta... Está bien... Pero tampoco también, ¿eh? Yo la prefiero larga... Bueno... Para la próxima décima... Bueno, bueno... Ten en cuenta... Bueno... Cuando terminemos esta partida... Y suba todos los vídeos... Te doy cuenta de ahora... Ok... Ah... La idea... Acabar turnos... Vale... ¿Quieres guardar? Espera que hago todas mis gestiones... Y ya guardo... Si... 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 Vale Ok, voy a guardar Pues hasta aquí por hoy ¡Gracias!